En el plenario de hoy lo que vamos a hacer es confirmar que vamos a participar de las internas abiertas con un frente electoral que se va a llamar la Fuerza de Córdoba y que lo integran mucha gente que viene del peronismo y que no está de acuerdo con esta conducción tan cerrada, que no dialoga, que no abre y que usa siempre el dedo, toma voz y dale a Braulio. Así, criticando la metodología del PJ Provincial, Olga Riutor anunció que será candidata a diputada nacional con vistas a las elecciones de octubre por fuera de la estructura partidaria que encabeza de la SOTA. Se están acercando compañeros y compañeras del interior, tenemos gente de otros partidos políticos que también está charlando con nosotros, hay muchos intendentes, hay sectores gremiales y bueno, ¿qué hemos decidido como método? Que de cara a estas elecciones, que habrá que presentar listas por allá por junio, habrá un sondeo previo para ver cómo integramos la lista de la mejor manera que sea una alternativa válida para la sociedad. ¿Pero algún nombre nos puede adelantar? No, ninguno estamos haciendo un sondeo, estamos midiendo absolutamente todo. Cuando la presidenta convoque a elecciones de las PASO ya con fecha cierta, habrá que hacer la lista y habrá que inscribirla y ese día será el lanzamiento de una lista. Riutor reiteró sus críticas al gobernador y al justicialismo de Córdoba por haberla dejado fuera de la carrera por la intendencia en 2011. Por una ambición personal de un dirigente que confunde partido con casa propia decide ya regalar una porción de lo que nos pertenece a todos los peronistas al adversario político que es la UCR, ese fue el límite. Y eso es lo que decidimos en el primer plenario, hay que irse del PJ para volver al PJ. Como las cosas no las están haciendo bien y hablamos de diálogo, pero somos autoritarios, hablamos de democracia y somos antidemocráticos, la verdad que esto nos animó a tomar esta decisión y armar un frente por Córdoba. ¿Se siente más cerca políticamente del kirchnerismo o del azotismo? De ninguno de los dos.